La bandera tú que llegas, la bandera tú que llegas A lavar ropa en el río, ven lavarme el corazón Ven lavarme el corazón, que mi amor está teñido La bandera tú que llegas, la bandera tú que llegas A lavar ropa en el río, ven lavarme el corazón Ven lavarme el corazón, que mi amor está teñido A lavar, a lavar, a lavar la bandera A lavar, a lavar, a lavar la bandera En la orilla del río, alabar la bandera, lávame el amor mío, alabar la bandera, y toma ese jabón, alabar la bandera, lávame el pantalón, alabar la bandera, lávame la ropita, alabar la bandera, que el agua está clarita, alabar la bandera, alabar, 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 alabar la bandera. En la orilla del río, alabar la bandera, lávame el amor mío, alabar la bandera, y toma ese jabón, alabar la bandera, lávame el pantalón, alabar la bandera, lávame la ropita, alabar la bandera, que el agua está clarita, alabar la bandera. La bandera tú que llegas, la bandera tú que llegas, alabar en la cascada, te paraste en la mañana, te paraste en la mañana, te paraste en la mañana, para coger agua clara, alabar, 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 alabar la bandera, en la orilla del río, alabar la bandera, lávame el amor mío, alabar la bandera. Y toma este jabón, a lavar la bandera, lávame el pantalón, a lavar la bandera, lávame la ropita, a lavar la bandera, que el agua está clarita, a lavar la bandera, a lavar, a lavar, a lavar, a lavar la bandera, en la orilla del río, a lavar la bandera, lávame el amor mío, a lavar la bandera, y toma este jabón, a lavar la bandera, lávame el pantalón, a lavar la bandera. La Banderas Y en la orilla del río, alamas la bolteros, lavame el amor mío, alamas la bolteros, y toma este jabón, alamas la bolteros, lavame el pantalón, alamas la bolteros, lavame la ropita, alamas la bolteros, que el agua está clarita, alamas la bolteros, alabar, alabar, alamas la bolteros En la orilla del río, alaba la bandera, lavame el amonío, alaba la bandera, y toma este jabón, alaba la bandera, lavame el pantalón, alaba la bandera, lavame la ropita, alaba la bandera, que el agua está clarita.